Música Buenas noches, bienvenido a una nueva emisión de Geekers en Villanario Hoy estaremos con la concursante Elisa Montes Bienvenida Elisa, ¿cómo estás? Bien, he estado bien Perfecto Elisa, ¿lisa para ser millonaria? Claro que sí Perfecto Entonces empecemos con la pregunta por 100 mil pesos Pregunta número uno Y dice así En la edad de línea, la atropina se utilizó principalmente para A. Sacar la verdad B. Droga de la verdad C. Envenenamiento miserioso y prolongado T. Un venido para saber la culpabilidad del individuo Eh... Bueno muchachos, hoy vamos a hablar de los agonistas y los antagonistas Muscarínicos Empezaremos con los antagonistas como la atropina, de la cual es un alcaloide El nombre de ella se tomó de la diosa Atropos, la cual era la diosa que cortaba el hilo de la vida También se utilizaba las mujeres italianas, ya que para ellos era un atractivo muy grande tener los ojos dilatados En la India también se quemaban las hojas para el asma Como ya sabemos, el asma en parte es por el aumento de las secreciones mucosas en los pulmones Y por ende, al disminuir esa broncorrea, mejoramos el paciente Aisló la atropina, se aisló la atropina en su forma medicamentosa Pura en 1867 Los que la sintetizaron fue Besol y Blubov Demostraban que la atropina bloqueaba los efectos Cardíacos de la estimulación vagal Y Heidenham en 1872 descubrió que evitaba la secreción salival Producida por la estimulación de las cuerdas del tímpano Se utilizaba en la edad media y en la edad antigua por envenenamiento misterioso y prolongado C, envenenamiento misterioso y prolongado C, envenenamiento misterioso y prolongado Correcto, perfecto Pasamos a la segunda pregunta por 250.000 pesos ¿Y es Alisa, Alisa? Sí, señor Perfecto, y dice así la pregunta número 2 ¿Cuál es el nombre científico de la atropina? A, atropa belladona B, belladonu C, atropina belladona D, A y B, responden la pregunta Esta es la fórmula química Y corresponde a un anillo benzeno Y a estructuras heterocíclicas El número IUPAC Que se obtiene de la planta llamada atropa belladona A, atropa belladona A, atropa belladona La seleccionamos y Correcto A, atropa belladona Perfecto, Elizabeth Entonces pasamos a la pregunta número 3 ¿Por 500.000 pesos se encuentra Alisa? Sí, señor Perfecto Y dice así la pregunta ¿En cuál de estos casos no se utilizaría la atropina? A, paro cardíaco por asistoide B, intoxicación por cloro fosforado C, efecto pustalírico de taquicardia El mecanismo de acción El cual presenta es que va a inhibir los receptores de manera competitiva con sus sustratos básicos como la acetilcolina, la metacolina, etcétera Por ende, va a contrarrestar todos los efectos por intoxicaciones con órganos fosforados y carbamatos Los usos principalmente son paro cardíaco por asistolia, intoxicación por órganos fosforados También es un ayudante en el broncoespasmo Corrección de la hipotensión Síntomas muscarínicos En pacientes intoxicados por inhibidores de la colinesterasa Tipos órganos fosforados y carbamatos También tenemos efectos adversos como arritmias cardíacas Taquicardia, serostomía, estreñimiento, visión borrosa, dispepsia, paranoia, mareo, cefalea, fotofobia, náuseas, vómitos, midriasis De taquicardia De taquicardia, seleccionamos de taquicardia ¿Puesa definitiva? Tiene yo Perfecto Y es correcta, excelente Entonces, Elizabeth pasa por la pregunta número 4 por un millón de pesos Con esa pregunta correcta o se asegura un millón de pesos Y dice así la pregunta ¿Cuál es la presentación de la atropina? A. Tableta de liberación sostenida en 500 miligramos B. Apoya de un miligramo en mililitro C. Inhalador de dosis de dina D. Supositorio 120 miligramos ¿Por qué no le pone una ampolla de atropina miligramos en mililitro? Más o menos de 3 a 5 minutos máximo hasta 3 miligramos Sí Listo Cualquier cosa me dice, igual yo ahorita voy Muchas gracias, qué pena Me llamaron de la clínica SOMA Precisamente por una intoxicación, un envenenamiento con hongos De un paciente que relata haber estado en Santa Elena Presentó un síndrome muscarínico al cual se encargaba de darle bradicardia También se alorrea, broncorrea, sudoración, entre otras cosas dolor abdominal Estaba muy muy indispuesto y es posible que entre a shock B. Ampoya de un miligramo en mililitro B. Ampoya de un miligramo en mililitro La seleccionamos Seleccionamos la pregunta B Y es correcta, perfecto Elizabeth, excelente, felicitaciones Ya tenemos un millón de pesos Y pasamos a la pregunta número 5 ¿Está lista? Sí Y dice así ¿Cuál es la dosis máxima de la atropina? A. 3 miligramos B. 10 miligramos C. 13 miligramos D. Ninguna de las anteriores Acuérdense que en este caso se puede utilizar cualquier comodín Bueno, vamos a utilizar, a ayudar al público Entonces, público Para los que sepan, respondan Para los que no, por favor O que dicen de responder Y la pregunta dice así ¿Cuál es la dosis máxima de la atropina? A. 3 miligramos B. 10 miligramos C. 13 miligramos D. Ninguna de las anteriores Y el público hablado El público hablado y nos comenta Que es la A. 3 miligramos ¿Usted concuerda con el público, Elizabeth? Claro que sí, yo confío en el público Confío en el público Perfecto, entonces seleccionamos la A Y es correcto, perfecto público Muchas gracias Gracias Entonces, seguimos Elizabeth Por la pregunta número 6 Por 10 millones de pesos Y dice así Si un paciente le llega al servicio de urgencias Con un síndrome muscarínico Considera el consumo de hongos El cual presenta Biosis, bradicardia, hipotensión, náuseas, vómitos ¿Cuál sería un medicamento de elección para tratar a ese paciente? A. Metacolina B. Perdón, B. Perdón, C. Atropina A. Amorismo, B. Competencia, C. Irreversible, D. Hidrosolubilidad. Puede ser esa la que tiene dos comunidades todavía, llamar un amigo o un 50-50. No sé, tengo una duda. Bueno, para no arriesgarme, llamar a un amigo. Entonces, llamamos a un amigo, ¿a cuál amigo vamos a llamar? Al doctor Jorge Marín. Doctor Jorge Marín, entonces, está en la llamada. Hola, doctor Jorge Alonso Marín, le habla Pablo de quién quiere ser millonario. Aquí nos encontramos con una estudiante suya de hace mucho tiempo. Ella se llama Elizabeth Montes. Ella le quiere hacer una pregunta. Ya sabes, Elizabeth, tienes un minuto para la pregunta, decir la pregunta y la respuesta. Hola, profe. Buenas. ¿Cómo está, señor Pablo Lacerna? ¿Cuál es la pregunta? Profe, una de las características principales de la atropina es A. Agonismo, B. Competencia, C. Irreversible, D. Hidrosolubilidad. Elizabeth, ¿cómo estás? Mira, te acuerdas de la época que te daba clase y puede ser competencia la respuesta correcta. Gracias, profe. Bueno, entonces, ya escuchamos al doctor Alonso Marín, que nos dijo, entonces, ¿cómo respuesta B? Competencia. ¿Lo pide su profesor? Sí, claro que sí. B. Competencia, entonces, sí, correcto. B. Competencia, perfecto, por 25 millones de pesos. Entonces, pasamos a la pregunta número 8, casi la última pregunta, porque esa tenemos 50 millones de pesos, seguro que 50 millones de pesos. Y entonces, seguimos a la pregunta número 8. ¿Lista para la pregunta? Sí, señor. Perfecto. Entonces, dice así. ¿En qué categoría de seguridad en embarazo y lactancia se encuentra la atropina? A, en categoría A, B, en categoría B, C, en categoría C y D, en categoría X. Entonces, las contraindicaciones de la atropina consisten en tapones de mucos roquiales debido al aumento de las secreciones de los alvéolos y de los pulmones. También, hipertrofia abrostática, generador de retención urinaria y glaucoma. También es conocida, para el embarazo como categoría C, no se debe dar en caso de que sea totalmente necesario que deprime la vida de la madre y se tenga que dar por última opción. C, categoría C. ¿Categoría C? ¿Pues C definitivo? Sí, señor. ¿Seguro? Totalmente. ¿100%? Sí. Perfecto, entonces, respuesta C, la señalamos y perfecto, correcto. Felicitaciones, Elizabeth, has sido millonaria, has completado todas las preguntas. Perfecto, entonces, esto fue todo por hoy, señoras y señores, espero que nos sigan en otra admisión de ¿Quién quiere ser millonario? Muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias. Cuatro, tres, dos. Bueno, Elizabeth, acuérdate que tienes dos como... Buenas noches. B. ¿No estoy bien? ¿Cómo es? Lo sé. Ha perdido, en la respuesta correcta es la C, broncorrea, que se lo es millonaria. Entonces, ¿a cuál amigo vamos a llamar? Voy a llamar a mi profesor de farmacología. ¿Cuál profesor de farmacología? y las rutinas